Buenas tardes, bienvenidos a nuestra celebración en el que hoy celebramos la Asunción de María Santísima al Cielo. También es el Día de la Vida Religiosa, en donde nos encomendamos toda la vida religiosa a la oración de ustedes y también en especial a nuestra comunidad. Ponemos todas las impresiones de cada uno de ustedes aquí en el altar y recibimos a nuestro celebrante, el Padre Pablo de los hermanos Camiliano. El Día de la Vida Apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Hermanas y hermanas, preparamos nuestro corazón para celebrar esta, nuestra Eucaristía, en este día tan especial para nosotros, los católicos cristianos. El Día de la Asunción de la Virgen. El día en que, por obra y gracia y misericordia de nuestro Padre, en el sueño de la Virgen, es asunta a los cielos en cuerpo y alma, como preludio de lo que nosotros también esperamos un día llegado. Junto con aplicar los méritos de esta Nuestra Eucaristía, por las intenciones que hay en nuestro corazón, para agradecer, como decía nuestra hermana, el don de la vocación por la vida religiosa masculina y femenina, también aplicamos los méritos de esta Nuestra Eucaristía, por el eterno descanso de todos nuestros co-hermanos y co-hermanas que nos han precedido en la fe, particularmente los de esta congregación y los de los religiosos femenianos. Aplicamos también, por el eterno descanso de Gloria Navia, Francisco Vergara, religioso franciscano, mis co-hermanos, y por el profesor Nivaldo Villegas Gutiérrez y su familia, para que el Señor, en su infinita misericordia, perdone sus faltas y perdone también aquellos que le hicieron daño. También en este día, yo tengo dos noticias que dan. La primera es que, en la víspera del 15, en 1558, si la mente no me falla, y si me falla me la perdonan, nuestro Padre San Camilo tuvo la inspiración para formar a un grupo de hombres de buena voluntad, que no por dinero, sino por amor al otro, ayudaron en el Hospital Santiago, en Giacomo, en Roma, y por lo tanto comenzaron a dar pasos para la presentación de los religiosos camillanos en un día como hoy. Y también en un día como hoy, yo creo que hasta ahora, un poquito más, pero en Colombia, en este momento, van a ordenarse tres co-hermanos nuestros de sacerdotes. Por lo tanto, también para nosotros es un motivo de mucha alegría. Por lo tanto, en esta alegría, en la confianza de Dios, comencemos esta nuestra Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Señor, Señor, Señor. Hermanos y hermanas, antes de comenzar nuestra Eucaristía, humildemente pedimos perdón al Señor por nuestros pecados de pensamiento, palabras, obras y obisión. Señor Jesús, perdón, perdóname, Señor. Señor Jesús, perdón, 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 Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdóname nuestros pecados y nos lleve hasta la vida de la Padre. Amén. Unidos a los foros angélicos, proclamamos la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Oremos Dios y Padre eterno y Todopoderoso que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Virgen María, Madre de tu Hijo Inmaculada, concédenos que tendiendo siempre hacia los bienes celestes merezcamos participar con ella de la gloria del cielo por tu misericordia te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Bucarices Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y apareció en el cielo un gran signo una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar luz y apareció en el cielo otro signo un enorme dragón rojo como el fuego con siete cabezas y diez cuernos y en cada cabeza tenía una diadema su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio y escuché una voz potente que resonó en el cielo Ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías Palabra de Dios Y alabamos Señor De pie a tu derecha está la reina Señor De pie a tu derecha está la reina Señor Una hija de reyes está de pie a tu derecha Es la reina adornada con tus joyas y con oro de ofil De pie a tu derecha está la reina Señor Escucha hija mía Mira y presta atención Olvida tu pueblo y tu casa paterna Y el rey se prenderá de tu hermosura Él es tu Señor Inclínate ante Él De pie a tu derecha está la reina Señor Las vírgenes van detrás Sus compañeras la guían Con gozo y alegría Entran al palacio real De pie a tu derecha está la reina Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos Cristo resucitó de los muertos El primero de todos Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre Y también por medio de un hombre viene la resurrección En efecto Así como todos mueren en Adán Así también todos revivirán en Cristo Cada uno según el orden que le corresponde Cristo el primero de todos Luego aquellos que estén unidos a Él En el momento de su venida Enseguida vendrá el fin Cuando Cristo entregue el reino a Dios El Padre después de haber aniquilado todo principado Dominio y poder Porque es necesario que Cristo reine Hasta que ponga todos los enemigos debajo de sus pies El último enemigo que será vencido es la muerte Ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies Palabra de Dios Te amamos Señor ¡Aleluya! 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 Aleluya, María fue llevada al cielo y se alegra el ejército de los ángeles, aleluya El Señor esté con ustedes, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas esta oyó el saludo de María, el niño en su vientre se alegró E Isabel viene al Espíritu Santo exclamando Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído que se cumpliera lo que fue anunciado de parte del Señor por los profetas María entonces le dijo Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque Él miró la bondad de la pequeñez de su servidora En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Poderoso ha hecho obras grandes Su nombre es Santo Su misericordia se entiende de generación en generación Sobre aquellos que le temen Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó con ello a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Isabel a Israel su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia para siempre María permaneció con Isabel su prima unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mi alma canta las grandezas del Señor Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque María fue llevada al cielo Y con ello se alegran los ángeles y los santos En este día de alegría En este día en que nosotros recordamos que la Madre de Cristo Que es Madre nuestra Fue llevada al cielo Como preludio de lo que a nosotros Los hijos e hijas de Dios nos esperan Estamos contentos Porque también celebramos con ello La consagración Nuestra a Dios nuestro Señor Por obra y gracia de su misericordia Así como el Señor Llamó un día a la Virgen Entre todas las hijas de Israel Para ser la Madre de su Hijo Como dice Dante Para que ella Fuera la Madre e Hija del Hijo En esa breve frase Esconde toda la riqueza de la teología Y todo el misterio María Santicia Desde siempre la historia Va marcando la pausa El Evangelio Narrado por los cuatro evangelistas No explica mucho Sus palabras Pero las intervenciones De palabras o de ellos que ella tuvo Son siempre significativas En este Evangelio Que nos narra La visita de ella a su prima Isabel Vieja y ya preñada Va a servir Viaja Va De un pueblo a otro Para servir Para acompañarla Para contenerla Para ayudarla Ese es el servicio Que ella sabe En su corazón Que el Señor La llama Y empieza Desde ya A preparar Su vida En la consagración En la consagración A la iglesia Primero a su hijo Y luego A su iglesia En este Evangelio Nos narra Toda la riqueza De la vida De la vida y del ser De la Virgen Ella Se sabe humilde Sabe que el Señor La llamó Sabe que el Señor La llamó A consagrarse Para hacer De la vida y del ser humano Es el ser humano Ese sí Que retumba Hasta hoy día Y que por eso Que nosotros Sus hijos Le agradecemos En Dios Nuestro Señor La madre La madre de Cristo Que desde la cruz El Señor Nos da Y con ese dolor De ver a su hijo Morir Acepta Como buena madre A todos nosotros A los que existían Y a los que existiremos En su corazón Como madre No puede ser Otra cosa Porque una madre Siempre Sabe las necesidades De su hijo Y por eso es que Viendo la impotencia Del hijo Y el amor De dejarnos Por poco tiempo De dejarnos Nos deja Cuidado De su madre Quien por treinta Y tres años Le cuidó Le protegió Le acompañó Le orientó Le escuchó Todos Los que hemos tenido Madres Sabemos Que son así Tienen en su corazón Un caudal Infinito De amor Que lo van Plasmando Día a día Hoy a las doce Contaba una historia Que me acordé Que contaba Un fray De español Y que decía Que Va a San Pedro Y le dice Al Señor Señor Tengo un reclamo Que hacer ¿Cuál? Le dice Tú me diste La potestad De abrir Y cerrar Las puertas Del cielo En mis manos Depositaste Las llaves Y hoy Yo he visto Aquí adentro Muchos Que yo no les he dado La entrada Entonces Entonces le voy a saber Que está pasando Y el Señor Le dice No lo sé Vamos a averiguarlo Pasan unos días Y vas a San Pedro Y le dice Señor Y lograste averiguar Que pasa aquí Y el Señor Le dice Sí Lo que pasa Que cuando tú Te descuidas Mi madre Abre la puerta Y aquí No hay mucho Tiene que hacer Y es así Es una historia Obviamente Pero es así La madre En su corazón Siempre Abre las puertas No ve la maldad De los hijos Aun cuando la sabe Sabe perdonar Sabe acoger Sabe acompañar Porque en el corazón De la madre Hay siempre amor Siempre Porque el amor De Dios Radica en el corazón De la mujer Que actúa Como madre La Virgen Santísima Con gran dolor Acompaña A todos En el momento En que el Hijo Está muerto Para el mundo Ella Desde allí Acompaña A sus discípulos Desde allí No se separa De ellos En el cenáculo En la espera Del Espíritu Santo En el temor De los apóstoles La Virgen Está allí Jesús Sabe bien Que su madre Es de confiar Que en el corazón De ella Va guardando Todos los hechos Y los va Refresionando En su oración María Santísima Por eso es que Sigue siendo Nuestra madre Y por eso Y por eso es que Nosotros Sus hijos La rendimos Por devoción En virtud Del cariño Que ella Tiene Si está todavía Preocupada De cada uno De nuestros detalles Así como Se preocupó De aquellos jóvenes Tres novios Hoy Hoy celebramos Que ha sido Asunto Y con ello Celebramos Que también Nosotros Por misericordia De Dios Simplemente También un día El Señor Vendrá Como recuerda Pablo A estar con nosotros Con sus hijos E hijas Con su iglesia Con aquellos Que hemos sido Fieles Y que por misericordia De Dios Obtendremos El premio Más que premio El regalo De la vida eterna Hermanas En este día hermoso También Yo quiero recordar Brevemente A los familiares Del pago Del profesor Nibali Que sigue Con su dolor Y que es normal Que está Humanamente Entendible Pero suena Hacer Una pequeña Reflexión María Santísima Estaba Volida Veía En la cruz A su hijo Inocente De cualquier culpa Más allá De las madres Nunca ve Inculpabilidad A los hijos Este sí Que era inocente Y estaba Pagando las culpas De todos nosotros Estaba siendo Humillado La madre En su corazón Estaba destrozada ¿Cómo no? Si soy una madre Sabe Entender El dolor De un hijo Si soy una madre Sabe Comprender Lo que está pasando Y en ese dolor Y en ese dolor Que está inspirado Que está inspirado De Cristo Significa Significa Pero que no Que yo Pero que yo Que yo les invito A dar un paso más A saber Perdonar No para hacerse amigos, sino simplemente para encontrar la paz que hoy el profesor Nivaldo tiene en su alma frente a Dios. También ustedes deben tener esa paz, esa paz que va llegando día a día a medida que vamos aprendiendo a perdonar. Nuestro hermano Nivaldo también un día respondió a Dios en su vocación de profesor. Cristo Jesús, pedagogo por excelencia, le llamó también para que le enseñara valores, materias, sí, pero valores sobre todo. Y Él lo hizo. Y hoy por eso el que frente a Dios puede rendir que el Señor le dio un trabajo y Él lo hizo. Con sus grandezas y también con sus limitantes humanos. Él lo hizo. Y por eso es que goza esa paz. Él está con Dios. Dios, nuestra fe así lo indica, lo que debemos tener es ir reconciliándose consigo mismo y reconciliándose con esta situación dolorosa y difícil en lo humano. Pero por ello es que la fe nos indica que más allá de estas circunstancias podemos ir en un paso más. Lograr esa paz solo se logra con el perdón. Y el perdón lo logramos pensando en la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, incluyendo a esos hermanos que en un momento de locura o lejos de Dios cometieron tal atrocidad. Hermanos y hermanas, en este día del día, también nosotros compartimos el dolor de nuestros hermanos. Y les invitamos con nuestra oración a lograr en el perdón la paz y la alegría que no pueden perder. Porque si la piel en su corazón no quedará el buen recuerdo del profesor, sino el sabor amargo de la situación que el Señor en su misericordia les asiste y les acompaña. Y a todos nosotros, el Señor nos sigue iluminando en nuestra vida diaria vocacional religiosa, en nuestra vida diaria como largos, en nuestra vida diaria como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, en el amor de Cristo Jesús y de María Santísima. A Cristo Jesús, Señor, en nuestra vida, sea de una vida gloria por los siglos y los siglos. Amén. Les invita a que nos pongamos de fe y a que profecemos nuestra fe en Dios y en nuestro Padre. Creo en Dios Padre. Todo lo que Dios son, creado en el cielo y en la tierra, creamos que existió todo su bonito y con nuestro Señor, que fuéramos de fe y con la vida gloria por el Espíritu Santo. Nació en Dios Santa María en Vique, padeció un amor por el rebuso de su libertad, fue crucificado, muertos de su libertad, despedido a los ingresos, a crecer día, despedido a los ingresos, subió a los ingresos, y está sentado en la bendición de Dios Padre, todo por el rebuso de su libertad, desde el cielo y en la vida gloria por los siglos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la sangre de la iglesia católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida de la hermana. Amén. Oremos, hermanas y hermanos, a Dios nuestro Padre, Dios poderoso. Oramos por nosotros como iglesia, para que, al igual que María Santísima, siempre estemos disponibles a caminar, para ir en busca de nuestros hermanos, que más nos necesitan. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro bispo Juan Ignacio, por nuestro párrafo de hoy, para que el Señor en su divina misericordia, siga iluminando en su trabajo pastoral. Oramos por el Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Oramos por nosotros, como religiosos y religiosas, para agradecer al Señor, el don de la vocación que nos ha regalado, y pedir humildemente que siga teniendo misericordia al acompañarnos en nuestro caminado. Oramos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Oramos por la Madre Hilaris, Superiora General de esta Congregación, por la Madre Superiora de esta Casa. Oramos también por el Padre Lorán, nuestro Superior General, y por nuestra comunidad, Padre Eloy, Padre Pietro y Padre Basi, para que el Señor también les acompañe en la misión que cada uno ha regalado. Oramos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestros hermanos y hermanas, en la fe, en la congregación, que nos han precedido en la fe, para que el Señor les dé el premio eterno por el trabajo que ellos y que ellas han hecho. Oramos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestros familiares, nuestros amigos, los profesores y profesoras que han trabajado y que trabajan en este lugar, para que el Señor les siga acompañando cada día. Oramos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Oramos por el eterno descanso de nuestras hermanas, Gloria Devia, por el hermano Francisco Vergara, religioso franciscano, y por el profesor Nivaldo Villar Villera, para que Dios en su infinita misericordia de tener descanso eterno. Roguemos, Señor. Escuchamos, Señor. Cada uno de ustedes en su corazón tiene mucho que agradecer al Señor y necesidades que presentarlo, personales y comunitarios. Oramos también por estos tres hermanos míos que el Señor les ha llamado al servicio en esta congregación, que un día como hoy, o en una noche como hoy, San Camino, nuestro fundador, tuvo la inspiración por estos tres hermanos colombianos, que van a ser ordenados y a ser ordenados en este día, para que el Señor nunca, nunca, nunca los deje y ellos jamás abandonen la vocación que el Señor les ha dado, que sigan perseverando y que no saquen su cabeza de la mano protectora del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Tú que puedes todo eso y mucho más todavía, recibe nuestras alabanzas por Jesús y por María. Amén. 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 y esperanza para nosotros tu pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en el seno a tu hijo el autor de la vida. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos lleno de alegría, diciendo sin cesar. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, santificado sea tu nombre, perdona a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tu nuevo poder y la gloria, oh, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todas ustedes. Hermanos y hermanas, nos damos un signo fraterno de paz. Este es el poder de Dios, este es el poder de Dios, que pinta al pecado del mundo, poder de Dios de piedad. Este es el poder de Dios, que pinta al pecado del mundo, poder de Dios de piedad. Este es el poder de Dios, que pinta al pecado del mundo, poder de Dios de los pasos, poder de Dios de los pasos. Hermanos y hermanas, este es el poder de Dios, que pinta al pecado del mundo, dichos en nosotros, llamados al banquete del Señor. Señor, aún no soy digno de que se me cansa, pero aún no para la palabra de Dios, que no está la paz sanando. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida de Dios. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida de Dios. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida de Dios. Amén. 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 Y en fe de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí y haz donde te envío lo que te mandé proclamará. Y en fe de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Y en fe de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Desde nuestras casas hacemos la oración espiritual, la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro profundamente y quisiera recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me uno y me consagro toda a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 recibido, Padre Santo, el sacramento de la salvación. Te pedimos humildemente que por la intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria y la resurrección. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu nombre, Padre. Nos exageramos, Santa Madre de Dios, no despreste en las oraciones que le dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libranos de todo pedido, hoy bien gloriosa y bendida. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que el Señor le bendiga en su alma. Amén. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y les muestre su rostro. Amén. Que el Señor sea benigno y les dé la salud del alma y del cuerpo. Amén. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes y permanezcan en nuestros corazones. Amén. Antes de concluir, gusto contar gracias a Dios por celebrar esta Eucaristía, para recordar nuestra vocación religiosa, agradecer también a esta comunidad religiosa que gentilmente nos ha acogido. y transmitirles el saludo del Padre López, nuestro párroco, que en este día nos manda una bendición especial y muchas felicidades. Y mañana sería, a las diez y media, a las diez y media, en este mismo canal, nos estaremos juntando. Estamos vivos. Que otra cosa más, y mandarles de verdad un cariñoso saludo a todos los familiares del profesor Vivaldo, que el Señor está con ustedes y que el Señor les fortalece y les acompaña. Hermano, nuestra Eucaristía ha terminado. Podemos seguir en la paz y en la alegría del Señor. Como decía el Padre Gustavo, la misa continúa en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestro amor. Podemos estar y seguir en la felicidad del Señor. ¡Feliz día de la vida consagrada! Igual que conmigo te pude. Gracias. ¡Feliz día de la vida consagrada! Para mí, a mí la brava que sale su sierra, muy dichosa bendiga en todos los pueblos, porque el día ha hecho grandes maravillas, el que conmueve tu nombre es santo. Mi alma lo invita al Señor y Dios, goza el Espíritu de mi Salvador, eres mi alegría, eres mi felicidad, eres todo para mí. Su temencia se derrama a todos los gritos, son aquellos que le deben y le aman, despegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son a Dios. Mi alma lo invita al Señor y Dios, goza el Espíritu de mi Salvador, eres mi alegría, eres mi felicidad, eres todo para mí. Proclamando la alegría de ser del Señor, le damos gracias por acompañarnos en esta Eucaristía y recen por nosotros, que nosotros rezamos por este Dios.